Creo que estos ámbitos, la bienal y estas cuestiones, da también prioridad a la información, a la sociedad en su conjunto y en el stamp que tiene la Secretaría de Derechos Humanos y Género están todos los puntos violetas, la información donde poder, números de guardia, de derechos humanos, también de géneros y también información que quieran requerir la sociedad en su conjunto. Creo que estos dispositivos son muy importantes para poder llevar la información correcta porque a veces no llegan en los lugares que tienen que llegar y para poder ir erradicando la violencia en todo su conjunto creo que la gente se acerca y busca información. Mira, pasa, chusmea y lleva algún numerito que por ahí en algún momento le puede servir. tanto, esperemos que no, pero sí para pasar la información y sobre todo para tener también esa información porque realmente el territorio y esta erradicación de la violencia en todo su conjunto tiene que ver también con un compromiso social y también de todo el Estado y los medios que siguen fomentando estos números tan importantes. El punto de la letra es eso, un lugar de encuentro e información de característica sobre la erradicación de violencia y los distintos dispositivos que tiene el Estado para poder llevar esa información al barrio, al territorio, a la gente, a la sociedad en su conjunto. Sí, invitamos a todos, a todas, a que pasen por ahí, pasen, miren, estamos nosotros y que cualquier duda que tengan lo pueden evacuar en ese lugar.